Yo estoy improvisando aquí con mi tío Estamos grabando esta canción Que está saliendo de mi corazón Y ahora yo estoy improvisando Para que se una la nación Voy a empezar con mi canción Que está orientada en la prevención Y a cada escrito le pongo corazón Y vamos a hablar de la marihuana Pasta, base, yo, yo La marihuana puede provocar Depende y decide, motivación, además Trata mi cerebro una intoxicación Yo, yo Yo, yo, yeah, así La marihuana afecta los pulmones Y la verdad para consumirla no tengo razones Pero tengo emociones El humo afecta mis pulmones Y me genera dolores, sentimientos y extracciones Sentimientos y extracciones Y hoy le vengo a hablar sobre la prevención y la educación A mi compañero y al profesor Y sobre este tema deben prestar mucha atención Porque yo a este tema le tengo mucha admiración Y estoy para ayudar a los niños que andan en mala situación Porque tienen problemas con la adicción Y no pueden tener una buena educación La droga es una adicción que alguna vez se puede provocar alucinación Por eso mismo hay que tener preocupación y a la vez precaución Por eso está mi forma de expresión En forma de canción Que está en contra de la drogadicción Que está en contra de la drogadicción Yeah, esto es prevención rítmica Sí Mi canción la canto con amor Tranquilo te derrotas Yo sigo de pie Y no estoy ni la droga ni el alcohol Sigo con mi vida Mi pololo y mi familia Y todos mis amigos Me apoyan con mi rima La prevención de la drogadicción Y el alcoholismo Hay algunos que les da lo mismo Algunas madres no se preocupan por los niños Le compran teléfonos citables Sin la preocupación Y no ven el peligro de la mala información La incomprensión se adueña de esta nueva generación Acostumbrada a ver los vicios en la televisión Ahora a las madres no les importa Si los hijos reciben educación O si aprenden la lección Lo importante es que los niños pongan atención Y que no caigan en la tentación Que no caigan en la tentación La cocaína afecta mi cuerpo Me teme y me contamina Me genera daño y la gente me destimina La verdad es que no sé por qué alguna gente La usa como medicina La droga es como en un cuello Una soga Como sientes que te ahoga Pero la verdad siempre aflora Tienes gente que te quiere y te apoya Tienes gente que te quiere y te apoya Juanje Causa en las producciones La juventud Tienes algo que decir Así que escúchalo La linia de la gente que te apoya